¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se llama? Afortunadamente, desde que tengo memoria he visto. Pero la presenta... ¡Ah! Sí. ¡Ah, güey! Sí, claro. Next. Next. Qué bueno. Bueno, esta es nuestra exposición de la reciente de la Amazonía. ¿Por qué dicen los ecos? Para los ecos. Para los ecos. No, bueno. Hablen duro. Esta es nuestra exposición sobre la región Amazonía. Pueden bajar por Rero. El grupo es Camila Áñez, Laura Sánchez, María José. Rero, Alejandro Pulido y Juliana Castillo. Y, bueno, la historia de la Amazonía. Voy a hacer un pequeño... Silencio. Ey, amigos. Vámonos, grupo. Un pequeño resumen. Es muy pequeño de la historia de la Amazonía. Bueno, voy a empezar primero con qué es la Amazonía. Pues la Amazonía es una de las regiones de Colombia que está ubicada al chubut del país, invitando el norte con las regiones Andina y Orinoquía. Un dato curioso que consulté por internet es que después de la independencia y después de varios conflictos, el río Amazonía... Amazonía... Digo, el río Amazonía solamente tiene una salida que se llama trapecio amazónico. Y, por último, el nombre de la Amazonía se dio gracias al río. Y, por su parte, el nombre del río se originó por el conquistador Francisco de Orellana. Profe, la selva amazónica. Profe, la selva amazónica es la selva tropical más grande del mundo. Tiene más de 5.500.000 kilómetros cuadrados. Representa más de la mitad de las selvas tropicales del planeta. Y tiene la mayor biodiversidad de la selva tropical en el mundo. ¿Listo, Profe? Bueno, el río Amazonas. El río Amazonas también puede ser llamado Paraná-Osasu o Paraná-Guasu. Este nombre lo tiene debido a atribus tupi guaraníes. Este río atraviesa a América del Sur, que atraviesa a Perú, a Colombia y a Brasil. Este río es el río más largo y caudoloso del mundo y contiene mucha más agua que el río Aníbal. El 90% de los suelos de la Amazonía colombiana son suelos de inundación formados a partir de material parental, sentimental, como guineo metamófico o mixto. Bueno, algunos animales terrestres son el manto grado, que es un mamífero, que es un carnívoro que vive en selva. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? ¿Manto grado? No. ¿Cuál es? Que es como un tamarino de manto grado. Pero puede... Ah, o sea, uno que tiene como... que es como un mono, que tiene como una cara chiquita y que tiene muchos pelos. El capibara o chihuido, que es un... Joder, gigante. Más grande. Gigante, herbívoro, que es medio cático, que vive cerca del arco. También hay varios tipos de serpientes, pero yo estoy la anaconda verde, que pertenece a la familia de las búas y vive en ríos o en árboles. También hay muchas ranas. ¿Qué? ¿La rana? ¿La serpiente? ¿La serpiente? Anaconda. Anaconda verde. También hay varios tipos de ranas que son anfibios y viven en bosques, como la rana flecha verde. También... Las dos las puertas. Ajá. El titío vinterrojo, que es un primate que vive en bosques. Y el basilisco... basilisco marrón, que es un reptil que vive... que están de ahí a buen lado. Los animales traidos. Esos son los que tienen plumas o alas y se la pasan nuevamente en el cielo. Obviamente ellos no viven en ríos y pueden resucitarse en árboles, en nidos. Y también pueden alimentarse en el mar con beso. Bueno, profe, gracias por... Gracias por tu atención. ¿La mañana, qué era? ¿Qué era la restauración que no se dijo? ¿La mazón, hija? Eso. Es que hablo muy rápido que no me teníamos... A lo tan rápido que le entendí, Andina. Bueno. ¿Cuál tiene problema? No, no. Ey, amigos. Sigue la explicación de Miguel. 30. No. Bueno, mis amores. Dejemos la... Las diapositivas, si bien son más que imágenes, son más que letras, pues son imágenes, pero se fueron al extremo. O sea, hay que poner en la presentación también como ítems muy importantes. Por ejemplo... Yo creo una cosa. Dígame. Es que las exposiciones pasadas, yo recuerdo que en las primeras... Los primeros periodos son los dos y así nos acostumbramos más que todo a hacer exposiciones sin texto, sin... O sea, aprenderse todo y poner imágenes, el título e imágenes. Bueno, gracias. Listo, les hago la realimentación. En las diapositivas, pues hay que poner más información. Por ejemplo, pusieron un león y pusieron un elefante. Y acá no hay eso. Acá no hay leones ni hay elefantes. Profe, pero es que yo vi un... Déjame hablar. Profe, es que yo vi uno en el zoológico de Santa Marta de Barranquilla de Santa Cruz. Ah, en cautiverio los hay. Claro que sí. Pero tú en un bosque o en una selva colombiana no vas a encontrar un elefante o un león. No lo vas a hacer. No. Porque son específicos de la sabana africana. ¿Listo? Lo que sí podemos encontrar acá, por ejemplo, en la Amazonía, tal vez el animal más importante para muchas tribus indígenas y es el querido... Sí. Esto no es un tigre, no es un guepardo, no es un guepardo. Papáguar, profe, papáguar. ¿Es una? Pantera. Pantera. ¿Listo? Su nombre científico es Pantera Honka. Y ahí les está diciendo hola, ¿qué hacen? ¿Cómo van, manos? Sí. Este es un jaguar. Ah, jaguar y pantera. Sí, claro. El jaguar es una pantera. ¿Se le puede decir? El nombre científico es Pantera Honka. Honka. Pantera Honka, igual que el tigre. El tigre es una pantera también. Es decir, genéticamente están emparentados, por eso tienen rasgos muy similares. Sí, una ronda. Dime. ¿Cuáles serán los animales aéreos? ¿Los animales qué? Aéreos. ¿Aéreos? Aéreos. ¿Del aire? ¿Cómo así? No entiendo. En la última vez que estábamos diciendo los animales aéreos. No sé, pues puedo decir varios realmente, digamos acá y aguilar pía, por ejemplo. Por ejemplo. Ope, también guacamayas. Tres guapas. La guillaje o la guillaje. Uy, guillaje. ¿Qué? Una pregunta. Dime. ¿Un lago es lo mismo que una laguna? ¿Cómo? Si un lago es lo mismo que una laguna. ¿Un lago que si es lo mismo que una laguna o que cambies el tamaño el lago es más grande? El lago es más grande, perdón. Ah, ok, gracias, profe. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Cuál? ¿Este? La guacamaya también. ¿Qué pasa? La guacholla también. ¿Cómo? La guacamaya también. Sí, claro, guacamayas de muchos. ¿Ustedes saben cuál es el nombre científico de la guacamaya? Guacamaya. No, si no saben, todavía no hablen. miren, les presento el nombre científico de la guacamaya. ¿Lo estoy señalando para? ¿Cómo se llama? Ara. Ara. ¿Cómo? Ara. Listo, ¿a qué le recuerda Ara? Ara. A un supermercado. ¿Y cómo es el logo de ese supermercado? La guacamaya. Por el nombre científico de la guacamaya. Por eso se llama Ara. Ahora, la guacamaya nacional, que es esta, se llama Ara Macao. Así se llama, Ara Macao. Pero también tenemos a esta, es Pixi. ¿Sí? ¿La de qué? ¿La de qué? Se extinguió. Esta guacamaya, al igual que, como casi pasa con Dory y con Nemo, casi se extingue Dory y Nemo, pero esta sí no tuvo el mismo destino de no extinguirse, sino que sí murió la especie. ¿Por qué? La película de Río era una película hecha para evitar el tráfico de animales, de especies. Pero la gente no lo entendió, la gente quería tener a esos animales de mascota. Entonces, los traficaron tanto que hoy en día la especie ya no existe, esta guacamaya ya no existe. O sea, cada vez que vean Río, recuérdenlo en paz, porque esa guacamaya ya no existe. ¿Listo? Bien, ahora, la Amazonía va a ser... ¿Cómo lo que hacen? Dice abril. ¿Cómo? Antes, anteriormente, se llamaba Pepe. ¿Y cuáles son los ecosistemas? ¿Cuál Pepe? Así. ¿Cuál Pepe? ¿Cómo es? El nombre de los ecosistemas. El nombre de los ecosistemas. Claro. La Amazonía se va a constituir... Bueno, digamos que la clase pasada vimos la zona que más variedad de ecosistemas va a tener, que es la región andina. ¿Sí? La región andina es la que más ecosistemas va a tener en todo el país. La Amazonía, principalmente, se va a constituir en un pedazo por sabanas, sabanas inundables, y casi que en su 80 o 90% la Amazonía va a ser bosque húmedo tropical. Así se llama ese ecosistema. ¿Listo? Pero también le podemos llamar bosque lluvioso tropical. ¿Listo? Hay dos épocas en el año. Una época en la que llueve casi que seis meses y la otra época en la que llueve más o menos día de por medio. ¿Entienden la importancia? ¿Qué quiere decir eso? Que el biotopo de la Amazonía depende principalmente del agua. O sea, todo el tiempo está fluyendo el ciclo del agua allí. Cuando toman estas fotos, todas claritas y todas del Amazonas, bueno, esta no, pero cuando toman fotos así son días extraños en el año. Digamos que el ciclo del agua es tan constante en ese sitio que todo el tiempo hay nubes, todo el tiempo hay lluvia, siempre hay una gran humedad. ¿Listo? Y como todos sabemos, imagínese usted irse de paseo así como nuestra amiga. ¿Sí? Ah, es un amigo, es un amigo. Y no sé de paseo como estos amigos y que ustedes se pierdan. ¡Ay, ay, ay! Yo sí fui, pero no me perdí. No, además que si uno va de turista, pues si lo llevan a zonas más seguras, ¿no? Pues que se puedan explorar. ¿La aportica de qué? ¿Cuánto duraron ahí? ¿Cuánto? Mucho, poco. ¿Cuántos años tenías? Uy, no. ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo. Esteban y me dijo qué era, pero no le identificaste nada. No entiendo. La mamá es una vez que una era desde el mundo. Pues sí, pero tú hiciste algo de qué es, qué es. Está, está volcado y es un tipo ahí y gritándola si puede caer y lo que es. ¿Qué es su culpa que es una cosa? No, no, ¡Cobre! ¿Pero eso del país? Ah, sí. Ah, listo, no me pregunten eso hasta que yo acabe, no he terminado y como siguen hablando pues esperemos listo entonces miren, la selva humedad tropical pues obviamente se caracteriza por tener este río supremamente caudaloso y supremamente largo que atraviesa prácticamente todo el continente de este a oeste ¿sí? río Amazonas ¿listo? en este no, obviamente el río Magdalena no está allí porque el río Magdalena atraviesa toda la región andina y se desemboca en la región ¿vale? no, si no sabe no responda no la región caribe ¿listo? en Barranquilla más precisamente en el lugar favorito de nuestra amiga Núñez Barranquilla la areosa entonces como nosotros sabemos el Amazonas el Amazonas se caracteriza por su gran biodiversidad o sea, tiene una diversidad increíble ¿listo? entonces va a ser un sitio muy importante para las formas de especiación ahora ¿se cree? se cree que la Amazonía es el pulmón del mundo se cree ahora ¿por qué no? porque el 80% de oxígeno que nosotros podemos respirar no viene de los árboles de la Amazonía sino viene de unos pequeños organismos llamados microalgas que están en los océanos en los lagos y ellos son los que liberan la mayor cantidad de oxígeno que respiramos microalgas solo se pueden ver ¿no son parecidas? sí, claro que la estructura es la misma porque digamos que las algas solo son colonias pero miren las diatomeas para que las vean bien bellas y lindas estas son microalgas miren las formas tan bellas solo se ven en el microscopio a ver, a ver escuchen, escuchen a ver escuchen esto que ven acá ustedes son organismos unicelulares eucariotas pertenecen al reino protista las algas no son plantas las algas son protistas y estos son unicelulares miren las formas tan variadas que pueden llegar a tener incluso varios parecen spinner ¿cierto? ¿no te crees o el próximo porno? sí, pareciera de riesgo biológico lo veo no se parece nada ¿no qué? no se parece nada listo entonces estas pequeñas son las que cuando mueren liberan una buena cantidad de oxígeno ahora la pregunta es ¿por qué entonces el Amazonas no lo hace? pues porque el Amazonas es un ecosistema tan preservado y tan digamos que tan estable es un ecosistema tan estable que se llama un ecosistema clímax ¿eso qué quiere decir? que lo que produce la selva es aprovechado por la misma selva entonces si logra producir oxígeno si logra producir otras sustancias el mismo bosque las utiliza listo por ejemplo como el oxígeno otros animalitos dentro del bosque lo usa entonces la mayoría de oxígeno no viene del Amazonas pero es necesario cuidarlo eso sí porque lo que sí hace el Amazonas es bajar la temperatura o las altas temperaturas que hay en el planeta en eso se ayuda mantener el ciclo del agua también ayuda en eso y pues actualmente hay procesos sobre todo en el lado de Brasil donde están talando fuertemente el Amazonas ¿listo? acá los tenemos a ustedes en clases virtuales así literalmente mi tensión ¿listo? una pregunta por allí ¿qué pasaría si taláramos todo el Amazonas? aunque pues sería casi un presupuesto si taláramos todo el Amazonas pues lo que tendríamos sería una pérdida digamos que de agua muy alta una pérdida de 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 especies altísima y lo más importante una pérdida de glucosa es decir de energía ¿por qué? porque ahí si hay muchas plantas y lo importante de las plantas ¿qué es? liberar energía crear glucosa crear glucosa o sea mantiene las redes tróficas ¿sí? libera glucosa eso va a ser fundamental si no se libera glucosa pues nada muchas especies van a empezar a morir y por tanto nosotros obviamente nos veríamos afectados porque aumentaría la temperatura por lo menos en este lado del planeta ¿estamos? como ustedes saben culturalmente pues hay hay comunidades indígenas dentro de la Amazonía y estas comunidades indígenas digamos que van a se van a generar procesos muy cercanos con la biodiversidad del lugar ustedes saben que los indígenas tienen muchas creencias alrededor de los animales de las selvas y de todo lo que pues está alrededor que nosotros llamamos como ecosistema ¿listo? entonces necesariamente los indígenas tienen una relación con todo su lugar en el cual se encuentra ¿listo? o sea en este caso una selva humedad tropical ¿listo? ¿está ahí bien? sí ¿está ahí bien? listo y van a cachín sigue a ver miramos sí gracias por la observación la región insular tenemos a Forero, Delgado, Mesa Roa y Roa ¿dónde está Forero? ¿dónde está Delgado? ¿dónde está Mesa? ¿dónde está Mesa? Mesa está en la planta que fue donde la tengo ahí en Profe acá estoy acá estoy profe listo ya por favor es Prezi Prezi sí ahí tengo la presentación y los demás nos volvemos a conectar por favor